Efectivamente a esta hora nos encontramos en Cartagena para conversar con el alcalde de esta comuna, Osvaldo Cartagena, respecto de las declaraciones vertidas, la declaración pública que han vertido todos los alcaldes de Chile en relación al bono SAE de los profesores. Resúmanos los puntos claves de esta declaración pública que han emitido. Bueno, primero que nada nos reunimos en Santiago, todos los alcaldes de Chile ayer, y analizamos todas las consecuencias que tiene esto del bono SAE, que es un dinero que los alcaldes no tenemos y que el Estado tiene que colocar. Esto se dé más que nada a una mala legislación de los parlamentarios, no se dé a una deuda que tengan los municipios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es en los próximos dos meses, lo más probable es que los municipios ya no coloquen más dinero a la educación. Y en el Congreso de Antofagasta, que es en julio, los primeros días de julio, vamos a tomar la determinación de devolver los colegios al Estado de nuevo. Por las consecuencias que tiene hoy día, 110.000 millones de pesos, es más o menos lo que significa el bono SAE. Los municipios están endeudados en una cantidad más o menos importante. Este año de recesión, creemos que en septiembre los presupuestos municipales van a colapsar, por lo tanto, los municipios no tenemos los dineros para cancelar. Hemos acordado el 50% del bono de gestión educacional, que era para mejorar la educación, sacar de ahí el 50% para pagarle a los profesores y que el otro 50% lo coloque el Estado. Así que estamos en eso y esperamos que en estos días salga humo blanco y poder solucionar el problema de los profesores. Nosotros no somos enemigos los profesores, todo lo contrario, estamos ayudando a que puedan obtener un bono, una ley que la verdad es que no fue financiada cuando se aprobó. Bueno, en las últimas horas las autoridades de gobierno han hecho un llamado a los profesores a aceptar el abono de 250.000 pesos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, eso sería lo ideal, porque tampoco el gobierno tiene dinero fresco, es una de las consecuencias que hay. Esperamos que el 21 de mayo la Presidenta pueda hacer algunos anuncios con respecto a este tema y poder solucionar definitivamente. Aquí en la quinta región más de 30.000 niños están sin asistir a clases, sin recibir alimentos, hay muchos niños que dependen de los colegios para alimentarse y entonces hoy día tenemos absolutamente muchos problemas y esperamos que los profesores entiendan y que el gobierno también nos entienda y podamos rápidamente superar este problema. Podríamos hablar entonces de una disociación entre los municipios y el Ministerio de Educación, porque acá uno de los puntos claves dice el problema generado por el bono SAE debe resolver lo que lo generó, el Ministerio de Educación. Exacto, el gobierno, el Estado, y en eso estamos, y entonces a ellos le estamos exigiendo, hoy día el gobierno reconoce, en reuniones que hemos sostenido reconoce la deuda y entonces tienen que colocar los dineros que correspondan para poderle cancelar a los profesores. ¿Van a hacer alguna reunión en las próximas horas? Sí, hoy día tenemos reunión en Valparaíso, no a los alcaldes, aquí me tengo que ir a Valparaíso. Por supuesto, estamos en contacto de alerta, no es posible que ya en Valparaíso, Valparaíso sobre todo lleve 21 días de huelga, es insostenible lo que ocurra, así que por eso esperamos que se solucione luego. Por el bien de los niños también, de los alumnos de nuestro país. Y los apoderados que están muy inquietos. Perfecto, alcalde, ha quedado clarísimo, vamos a estar a la espera entonces de lo que se resuelva en esa reunión que usted ha anunciado en Valparaíso, vamos a estar en contacto porque esta sin duda es una noticia en pleno desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Era el alcalde Osvaldo Cartagena conversando con nosotros sobre la declaración pública que han vertido a la Asociación de Alcaldes de Chile en relación al bono SAE de los profesores. Esto desde la Comunidad de Cartagena, adelante estudios.